Viva Jesús en nuestros corazones. Los invito a acompañarme en la visita que tuve a la casa de San Juan Bautista de la Salle en Rennes. El hermano Alain Horry, director de la comunidad, fue mi guía. Él, evidentemente francés, habla su idioma. Dejo este destello en francés para aquellos que deseen escuchar directamente al hermano. Que lo disfruten. La Salle en Rennes. La Salle en Rennes. Muy buenos días. Me encuentro frente al Hotel La Salle, que es exactamente la casa de San Juan Bautista de la Salle. Y con mucho gusto voy a presentarles esta mansión donde vivió nuestro santo fundador. Aquí es la entrada de la mansión de San Juan Bautista de la Salle. Por aquí él se vio, regresaba y aquí es donde los hermanos llegaron para crear la primera comunidad. En la entrada y en el patio de la casa de San Juan Bautista de la Salle. Por allí él se vio a la parte superior de su casa. Este es un hotel particular, que es lo que se llama el estilo de la Renaissance. El estilo de la Renaissance, de los años aproximadamente 1600-1700. Y se caractérise por un souci muy importante de la beauté, de la esthétique. La parte superior de su casa de San Juan Bautista de la Salle en Rennes. El estilo de la Salle en Rennes, porque finalmente la rampa es contenida por los pequeños, que da este escalero una especie de movimiento. La parte de su casa de la Salle en Rennes. La parte de su casa de la Salle en Rennes, que es lo que se encuentra la parte. La parte de su casa de San Juan Bautista de la Salle en Rennes, que es lo que se encuentra en Rennes. que son puramente decorativo. Ahora tenemos aquí los montantes que son pilastro. Luego tenemos los chapitos. Y en arriba tenemos una fría decorativa con los motifs de tres que se repiten, que se llaman tríglyphes. Y los ronds que representan a la vez el soleil y las fleuras que se llaman el béton. D'accord. Estoy aquí subiendo a las escaleras del segundo piso y tercer piso de la casa de San Juan Bautista de la Salle. Y les mando un cariñoso saludo desde por acá. Cuando Cristo rencontra esta Samaritana y finalmente esta rencontra va transformar su vida. Y bien, en la vida de Jean Baptiste de la Salle va a pasar efectivamente des eventos, des rencontres que van a cambiar completamente el sentido de su vida. Está aquí con nosotros el hermano Alan Horry. Él es el director de la casa de San Juan Bautista de la Salle. Y él nos hace el favor de presentarnos en este momento la infancia y la juventud de San Juan Bautista de la Salle. Escuchemos. Bueno, nos sentimos que en la zona natal de San Juan Bautista de la Salle. Alors, se imaginemos que a esta época, il n'y avait pas de maternité, pas de cliniques, pas de hospitales, les enfants, les familles riches, les familles pauvres, décèdent dans les maisons. Avec des conditions d'hygiène mauvaises puisqu'il y avait beaucoup d'enfants qui décédait et les mamans aussi. Par exemple, chez Jean-Bautista de la Salle, 11 enfants et simplement 7 vivants y él es el rey de la familia. Son padre es un magistrado, alguien que es consejero del rojo en tribunal de Reims. Y en ese momento, tenemos un problema de la educación y de la instrucción. Hay que imaginar que, en 1651, la escuela no es obligatoria, y no van y no suive un enseñamiento que los niños de famíes ríches, es decir, los garçons, porque hay que prepararse a la sucesión del padre. Hay un señor que viene para enseñar a los niños, escribir y contar. Este señor es un preceptor. Y entonces, Jean-Baptiste Blassane a este personaje para enseñar, así que sus frères y sœurs. Y entonces, a 9 años, va, Lee, rentre en el collège de los del professten. À 18 años, va quitarle Reims para ir a Paris, al seminario Saint-Supis. Él va a estar 2 años, estudiando la Theología, que se suit las estudias de la filosofía, a la Sorbonne. Cuando tiene 20 años, su madre se decida. Y cuando tiene 21 años, su madre se decida. Y a ese momento, él met entre parenthesis su formación a la pretería, porque su prioridad, la primera mission que tiene, es de se ocupar de sus primeras, porque él es el nido. Y en es el tuteur. Aún 30.000 habitantes. La façade de la maison. El monument principal de esta ciudad, es la Catedral, que fue construida en el XIV. Aquí, en la pieza, se ve con el abismo de los hermanos, y escribiendo con una pulpa de voz, y que tengan todos ustedes muy feliz día. La Catedral, la Catedral. La Catedral. La Catedral. La Catedral.